Se han establecido las primeras reuniones de trabajo virtuales con los representantes de la Secretaría de Educación Federal respecto a un posible retorno a clases presenciales por el sector educativo y el posicionamiento de Querétaro es que se regresaría a clases presenciales, además de los indicadores epidemiológicos contemplados en el Comité Técnico de Salud es que se encuentre vacunado el 100% de los maestros y maestras desde educación básica hasta superior aseveró el maestro Carlos Arredondo Velázquez, secretario de Educación en el Estado explicó que incluso ya se proporcionó un listado de 34 mil 851 maestros de los diferentes niveles educativos para ser incluidos en el proceso de vacunación y se trabaja también en un listado del personal administrativo de los planteles educativos queretanos pero ahora se adicionó un ingrediente adicional hasta que el 100% de nuestros profesores desde nivel básico hasta nivel superior estén debidamente vacunados quiero decirte que efectivamente hemos estado en permanente coordinación con la Secretaría de Educación Pública y ya hubo una determinación de que empecemos a mandar los listados nominales de todos los profesores en el estado para que estos sean validados y entren a una lista de espera porque es altamente probable los profesores de todos los niveles educativos estén en la línea de la vacunación en corto tiempo ya nosotros como estado de Querétaro ya recabamos la información Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ